RPTV hoy de jueves a través de los 102.7. Antes por aquí, saludo especial para quienes se conectan. Bienvenidos. Ahora sí nos vamos con el Panorama Nacional. Panorama Nacional. Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información del Panorama Nacional a esta hora del día. Comenzamos. Se reabre el caso en la Corte Suprema de Justicia de una importante presentadora que fue víctima del paseo millonario en el país. Este es un informe especial de Daniel Muñoz. Mucha atención porque la Corte Suprema de Justicia revisará el caso del paseo millonario que le hicieron a la presentadora Carolina Cruz y a su exnovio, el actor Daniel Arenas, porque quien fue acusado y condenado a 40 años de prisión resultó ser inocente. A continuación, las declaraciones que José Fabio Cano, presunto inocente, que está condenado, le dio al programa Testigo Directo. Y en nuestra segunda entrega sobre la revisión que hará la Corte Suprema de Justicia al caso del paseo millonario de la presentadora Carolina Cruz y de su exnovio, el actor Daniel Arenas, el programa Testigo Directo encontró al verdadero autor del secuestro express, quien además pidió perdón. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.